El Charro Javier Y escúchalo mi amor Cada vez que pienso en ti Y me dan ganas de llorar Nuestro amor es tan lindo Único en el mundo Y no se puede terminar Ahora sé que sin tu amor Nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname Estoy arrepentido Jugué con fuego y mira Estoy ardiendo en él Amor perdóname Nunca me dejes Que yo sin ti no vivo Y no te quiero perder Música Ahora sé que sin tu amor Nada importaría ya El error fue mío Y no quise ofenderte Y ya no vuelve a suceder Amor perdóname Amor perdóname Estoy arrepentido Música Jugué con fuego y mira Música Estoy ardiendo en él Amor perdóname Música Nunca me dejes 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 Que yo sin ti no vivo Música Y no te quiero perder Música Ay, 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 amor Perdóname Con todo el sentimiento para ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay El Charro Javier Si no hay más Música 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 Gracias por ver el video.